Yo soy el Oso Giraldo En traje que tenga Es importante que recuerde que Esta vida es un baile, señores Vamos a bailar en la moto Y por eso vamos a comenzar a hablar de las motos Que yo quiero Vamos a comprarnos una moto, listo Vamos a pensar bien Doble propósito y comenzamos con la Poderosa MRX Arizona Señores, esta moto tiene como 13 caballos de potencia Y como 16 Nm torque, bueno, no sé Esas son cosas que vamos a ver Que pasa, que los chinos se hicieron ricos Con un montón de motores que se ponen A todas las motos, entonces todas las motos Doble propósito, antes de 300 Centímetros cúbicos Están siendo fabricadas Con la misma tecnología, los mismos motores Señores, es importante Que entiendan Que todos estos motores Tienen sonido de cadenilla, sonido de válvulas Sonido de tapa Sonido de un montón de cosas Ahora, que pasa Que lo más importante es que usted Le dé el mantenimiento A su vehículo Es lo más importante ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque si no, usted no va a tener Una moto doble propósito Si no, doble problema Así de sencillo Va a tener una moto Doble problema Y lo que pasa es que Se va a parar Cada vez que salga con sus amigos Y lo más seguro es que le terminen Sacando el cuerpo Listo Vamos a hablar De algunas marcas Por ejemplo Como la Victory Bueno, la MRX Digamos que esa moto Tiene sonidos de motor Tiene sonidos de cadenilla Se le descuelga la cadena Es mero problema Es muy bonita Pero es mero problema Ahora, la 200 La MRX 200 La misma vaina Es lo mismo Con un colorcito distinto Y sin tapas adelante Aparte de eso La Arizona Tiene que el pico De la De la XRE 300 Porque Todo el que tiene una Victory Quiere tener una XRE Claro, obvio Si es la mejor doble propósito Que hay El problema Con la Honda Ahorita lo veremos Ahora Si usted se pone a pensar Hay una moto Que ha llamado mucho la atención Y que a medida Que se ha ido yendo Es la Suzuki La Suzuki Que la DR 150 Me parece bonita la moto Pero No me gusta ese guardador De adelante Cosas que se pueden organizar Me gustaría Pero Bueno Son motos que están Entre los 12 millones Con papeles Y los No sé 17 millones de pesos Depende de lo que usted tenga Listo Digamos que acá Estamos manejando Un perfil bajo Somos de estrato Pobre Para que lo tenga en cuenta Entonces Digamos que Está esa Que me parece buena Pero es 150 De verdad Debería sacar una de un cilindraje Mucho más alto Si o no Bueno Ahora Hay otra moto Que también me gusta Que es la 190L La de Honda La 150 Tiene un poquito menos de fuerza Entonces ¿Qué pasa con Honda? Honda Dependiendo del cilindraje Le va poniendo El precio A sus motos Entonces Si por ejemplo La moto Tiene 17 caballos Entonces Honda dice Ah Entonces vamos a ponerle Un precio De 18 millones Así de sencillo Entonces uno tiene que tener Mucho cuidado con eso Porque Las personas Se van descabezando A la hora de comprar Esta economía Como está Esta Conorsofia De presidente Que tenemos Esta gasolina Que nos la están poniendo Más cara Que un hijo de madre Y unas motos Bien caras Van a terminar Dañando el sistema Si o qué Y estamos mirando Hoy Las doble propósito ¿Por qué no las otras motos? Porque no nos interesan Las otras motos No somos chicos De ciudad No queremos Andar Fuera de Haciendo Ya pasamos La etapa De ruticas En nómina Ahora Vamos a hacer Rutas Palmote Papá Porque Somos personas Que queremos Descubrir Caminos Indescubiertos Ah Esa me la acaba Inventar Bueno señores Eh Que pasa Que usted podría Considerar varias opciones Una Es por ejemplo La X-Pulse 200 Pero como en este video La vamos a tirar A todo el mundo La X-Pulse Se la están encimando En este momento Con una pintura diferente Y con sonitas Válvulas Todavía Listo Porque todavía No ha llegado La que es Cuatro válvulas La que en realidad Va a sonar en forma Le van a sonar Las cuatro válvulas No las dos Y no las cuatro Pero de todas maneras Usted tiene que considerar Muchachos Que es muy importante Que cuando usted Tiene una moto Tiene que darle Los mantenimientos Así de sencillo Porque si usted No le hacen los mantenimientos Lo más probable Es que la embarren Ahora Otra cosa Que podemos mirar Es por ejemplo La Yamaha La Yamaha 125 Es una moto Muy bonita Muy bacana Muy versátil Pero En este momento Muchachos Eso tiene muy poquitos caballos O sea Le queda en una subida Bien fea Entonces necesitamos fuerza La otra La Yamaha 150 La XTZ 150 Muy bonita Tiene más fuerza Pero está muy cara Digamos que es bonita Pero La verdad La verdad No me convence Pues con una Doble propósito Totalmente Me gustan más Otras moticos ¿Por qué no vamos a hablar De ACAT? Señores Muy sencillo Pues porque El que compra ACAT Está dentro Pero el negocio Socio Pero el negocio Para ACAT Porque Lo más seguro Es que se vare pronto Entonces yo sé Que muchos de ustedes Que tienen ACAT Y toda la cosa Pero hoy le estamos Tirando duro A todo el mundo Si ya le vamos a tirar duro A la XRD Que es la mejor La mejor moto del mundo ¿Por qué muchachos? Porque es que miren En este momento Son marcas Que están ensamblando Acá en Colombia Vamos a ser sinceros La manobra colombiana Es una manobra Normalmente pésima Y si no Miren las garantías Las garantías de giro Que giro Es una empresa Que le vende A todo el mundo Porque no responde Tiene una excelente moto Pero tiene un motor Muy gonorsofia Muy malo Ese hijo de madre Que le suena a todo Y eso es muy malo Entonces si usted Quiere tener algo bueno Quiere que esforzarse Por tenerlo Y listo Si está cobrando algo Cobre eso de una vez Y listo Así de sencillo Entonces eso es lo que Uno tiene que tener En cuenta muchachos Y ACAT Es una empresa Que ensambla Gracias a Dios Se ensamblan acá en Medellín Y tienen otras plantas En Colombia Pero ese grupo Creo que es Corbetta No sé cuál será Pero la verdad Es que tiene una manobra Pésima Y si no Vaya usted Que ensamblamos Pintura de esa moto Que hijo de madre Pintura tan bacana Eso me encanta Y en una moto De esas Me abre varias veces Listo Está bien Pero aparte de eso En esa moto Disfruté muchísimo Fue una de las motos Que más me ha gustado La X-Pool 200 Listo Bueno muchachos Entonces tenemos La Victory Doble propósito Me parece Malita la calidad Pero parece bacana Así Pistona Tope Así el que quiera Diga pues Que es una moto Que ya neque La moto Tiene sus falencias En calidad Y hay que cambiarle Muchos repuestos La Hero Lo mismo La Honda Me parece buena Pero me parece Que es costosita Depende de lo que Usted quiera invertir La Suzuki Me parece Que está muy bacana Pero me parece Costosita Es una capa Es que hay que tener AKT Ni por el hijo de madre Compra AKT Listo Esa gente A mi no No me convence Bueno Listo Entonces ya pasamos Pues como lo importante Ok Entonces vamos a mirar Comenzamos con un presupuesto De más de 18 millones Ah bueno Está la X-RD 190 Que es muy bonita Con carenaje Tanto a la cosa Yo tuve una Me pareció muy buena Muy bacana Pero es que 18 millones De pesos Por una moto 190 Es muy berraco Entonces uno no sabe Qué hacer Si meterle a la calidad O meterle a la baja calidad Y la otra plata Que le quede Como tenerla ahí guardada Para cuando uno devare Son cosas que pasan En este mundo Muchachos Que uno tiene que elegir Ahora Si usted tiene un poquito De más plata Royal Enfield Y Marelland Señores Hay un problema Con Royal Enfield Que es que los de Royal Enfield Se creen exclusivos Entonces cuando usted Por ejemplo Se le daña No sé Se le daña un tapón Del aire Pues se le pierde El tapón del aire De la válvula De la moto De la llanta Entonces le dicen No tenemos el kit Tenemos el tapón Con la válvula Del ring Los 72 radios El neumático Y la llanta Todo completo Te sale En 800 mil pesos Porque somos exclusivos Eso está mal hecho Por parte de la marca Muy criticable Cuando andé En una Royal Enfield No me pareció La gran cosa Me parece Que es un tractor Porque todo es como Bueno Listo Y la otra Es que Las motos Que tienen De demo En Royal Enfield Las mantienen Muy mal tenidas Entonces La verdad Es que uno No debería Enamorarse de una moto Que está mal tenida Para un demo Así De sencillas Son las cosas Si usted se va Para una Versys Cuesta como Por allá Como 300 millones De pesos Muy buena O 300 millones De pesos Ni por hijo de madre KTM 390 Otros 300 millones De pesos No aguanta Si usted se pone XR Cuesta 250 millones De pesos Y aparte de eso La Honda Va a descontinuar La XR Están trayendo Lo último Que queda de eso Acá a Colombia Señores En esto Va a salir La nueva Sahara La Sahara 300 O la 350 Están definiendo En este momento Que motor Le van a poner Y que pasa Que usted tiene Que usted tiene Que entender Cómo funciona Ese motor Para saber Si la va a comprar O no Muy bonita Pero seguramente Va a salir En 40 millones De pesos Mal hecho Por la economía Yo no sé Que estará pensando En todo caso Y si usted Se va A comprar Una moto De 250 Más o menos Doble propósito Tenemos Una SX Bistron 250 De Suzuki Me parece Que está Muy costosita Listo Ahora no hablamos De la Yamaha 250 Que es lo mismo Muy poquita fuerza Muy bonita moto Pero La verdad Es que ese precio No les colabora Para nada ¿Por qué le están Tirando tan duro A la gente? Porque las Doble propósito Son la moda Hoy en día La gente está perdiendo Para los montes Porque no queremos Estar en ciudad Señores Muchas gracias Por haber continuado Hasta este momento Conmigo en el video Por haber visto Estos maravillosos paisajes Por haber estado conmigo Y ver las cosas Como son Desde mi punto de vista Si tiene algún comentario Me lo puede hacer Si quiere se suscribe Me sigue Toda la cosa Como siempre Un abrazo Soy el oso Giraldo Y mucha Pero mucha Buena suerte Nos vemos Ay 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 Ay